Me queda muy claro, y me parece la explicación muy, muy buena, el tema de la diversificación. No le pusiste nada al café, ¿no? No, 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 ¿por qué? Porque fue una explosión, toda chabrocha. Ay, 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 ay. Estás rayado. Me queda muy claro, me parece muy bien la diversificación sobre el tema de Revolución Ciudadana. ¿Algo, cuando usted dice que cada grupo tiene su estructura, de pronto, de pronto... Ya entró el espacio de Chile. La farándula, la farándula. De pronto, tal vez en RC, alguna envidia, algo, alguna gente que de pronto vea en Rabascal y dice, Chita, pero no me cae bien, o no quiero, o este man ya quiere venir, ya, ¿de pronto? Mira, eso siempre puede suceder, y no lo hablo con relación a la RC. Eso sucede en todos los espacios de la vida. Mira, yo fui directivo de fútbol del mejor equipo del mundo. Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de ML. Y ya, yo también, porque yo no tengo realmente un equipo, pero vea, ya estoy yo azul. Estoy azul, azul, azul. Y eso lo vi en el ML cuando yo fui directivo. Es decir, a ver, en la vida, también lo vi en el periodismo cuando yo me incursioné en el periodismo, que yo no soy periodista, entre los paréntesis. Usted es ingeniero comercial. Yo soy ingeniero comercial. Ya vamos a eso. Ingeniero comercial. Ingeniero comercial. También en las corporaciones de las cuales he sido ejecutivo, y vicepresidente, y toda la cuestión, siempre hay celos. Porque lamentablemente en Latinoamérica y el Caribe, hay algo que es, se ha transformado en una cultura de vida, por llamarlo cultura de vida, que es el temor a su propia incompetencia. Ya. Cuando la gente, cuando alguien, no la gente, cuando alguien tiene temor a su propia incompetencia, entonces ve al otro que es proactivo, propositivo, que tiene liderazgo, liderazgo significa movilizar y transformar. Ya lo ve mal. Claro, lo incomoda. Lo incomoda. Entonces, eso siempre va a suceder. Y no estoy hablando de un espacio. Estoy hablando en general. Esa es la cultura en Latinoamérica y el Caribe. Y esas son las cosas que hay que ir rompiendo. Y tú no puedes dejar de hacer por el qué decir del otro. Tú tienes que al otro rescatarlo. Y de la incompetencia, llevarlo a la competencia. A la competencia me refiero a ser, no solo competitivo, sino a ser eficiente, a ser eficaz, a ser comprometido, a ser responsable. Vacancísimo. Oiga, y algo que... Oiga. Este no es de Milagro. Este es de otro sector. Yo soy de Milagro. Este más es Guayaquil. Somos hermanos de... Este tiene pinta, Guayaquil. Este tiene pinta, Guayaquil. Este es de la Bahía. ¡Uh! No, 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 la Bahía. La Bajaya, Bajaya. ¿Ah, bueno es? Oiga, Carlos. Usted es ingeniero comercial. Sí. ¿Cómo se da su vinculación a la política? Perdón, a la comunicación. Luego a la política. A ver, yo creo que en el mundo... ¿Cuántos años tienes tú, Nelson? Es fácil deducir por mi juventud. Claro. Pero ¿cuántos años? Treinta y siete. Treinta y siete. Ya no estás tan joven. Ya estás en... Ya mismo llegas al cuarto piso. Ya me duelen las piernas. Ya de noche me da calambro. Estos jóvenes de hoy en día... Así salen como medio... Medio aniñadito, ¿no? Hermano, querido, yo nací sin una pierna. Es más, me vine así medio playero y hice el bronceado de la prótesis. Hermano, a mí no me dolió nunca nada. Y en la campaña lo demostré. O sea, los límites se los pone uno. Y en la vida, siempre cuando estoy hablando... Obviamente hay límites morales, éticos y también pretendentemente legales. Pero los límites de querer alcanzar cosas, de querer hacer cosas, no deben existir. Mi límite es el horizonte. Usted es un claro ejemplo, ¿no? Yo sí quisiera que nos cuente un poquito de esa faceta de superación, un poco para matizar todo esto. Usted... ¿Usted me va a hablar? ¿Usted? Usted nace sin una pierna, Carlos. ¿Cómo fue? Porque bueno, ya ahora usted nos cuenta desde todo lo que ha pasado, pero... Ya te voy a contar también... Tiene que haber pasado momentos complicados. No, claro. Ya te voy a contar también cómo ingresó el periodismo. Quería solamente para terminar lo del periodismo. Dale. Uno... Por eso te pregunté la edad. Ajá. Porque uno... Cuando alguien es figura pública, por ejemplo, y así comencé el periodismo... Ya. Lo ve a esta figura pública en la cumbre. Así es. En la cima. Pero hace abstracción que para haber llegado a esa cumbre, para haber llegado a la cima, tiene que haber tenido un proceso de vida. Y en ese proceso de vida hay caídas y levantadas. Hay sonrisas, tristeza y canto. Entonces, la gente no conoce ese proceso de vida de aquel que está viendo ahí. Solamente nos ve ahí todos bellos y hermosos. Y tampoco interpreta el por qué ese hombre o esa mujer, esa mujer o ese hombre o ese chique que ahora está de moda, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Con el todes y todes. Con el todes y el todes. Todes. En la terminología no me gusta porque complica el castellano, pero yo respeto. En ese regido está bien. No, yo respeto. Totalmente, pero sí, tampoco estoy de acuerdo. Yo respeto. Yo respeto. A mí en la campaña me pasó algunas cosas. Sí, sí, sí. A mí las anécdotas.